Con una tarde de nuevas experiencias y diversión en el Ventura Plaza, adultos mayores de la Comuna 8 de Cúcuta se contagiaron con la alegría de la Navidad y volvieron a sentirse como niños. Jornada con la cual culminó el programa liderado por la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento y el Centro Comercial. Pues yo les agradezco a todos porque nosotros aquí nos estamos divirtiendo, estamos bien, estamos sabrosos y lo demás que bien atendidos y todo porque estamos jugando, estamos haciendo todas las inversiones que nos están dando. De los bolos de ahí abajo en las caminatas que estábamos haciendo, conociendo mucho y aquí en el Ventura Plaza estamos conociendo y estamos mirando muchas cosas que nosotros no habíamos visto. Durante este año se llevaron a cabo ocho encuentros, los beneficiados pertenecientes a siete comunas de Cúcuta y el municipio de Bochalema se integraron y disfrutaron de atracciones y jornadas recreativas. Es un trabajo muy bonito porque obviamente cuando nos unimos de manera interinstitucional generamos mayor impacto, mayor beneficio y que más de una u otra manera brindarle calidad de vida a esos adultos mayores. ¡Que viva la Secretaría de Desarrollo Social! La satisfacción de haber brindado alegría y diversión a esta población fue el mejor resultado que dejó la alianza del programa Volviendo a Ser Niños. Siempre viene uno, se disfruta la actividad, se siente como niños al lado de ellos, aprende cosas nuevas, se llena de mucha energía, se contagia de la energía de ellos, de que sin importar la edad, nunca es tarde para divertirnos, nunca es tarde para sentirse joven, nunca es tarde para disfrutar. Yo creo que esa es la principal enseñanza.